¡Gracias! Maestro en Gestión Pública Aplicada, maestro en Finanzas Públicas, abogado, socio-director del AMAMC Business, empresa de consultoría a entidades públicas y privadas, conferencista nacional e internacional, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así mismo le acompaña la alumna Adriana Hernández López, estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Contaduría Mública. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación a Crucea. Hola, efectivamente venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre esta nueva bolsa de valores que se llama VIVA como un nuevo indicador a seguir en México. Y bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos un grupo de investigación que pertenece a la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También trabajamos de manera conjunta cuatro docentes, el maestro Gerardo Blanedo, que es coautor de esta ponencia, su servidor, el doctor Hermundo Mejía y la maestra Josabel Mendoza. Y de manera colaborativa, algunos de nuestros alumnos se van involucrando en estos trabajos de investigación. En el caso de hoy, pues Adriana Hernández, que es alumna de esta facultad, pues nos acompaña y colaboró con nosotros en este documento. ¿Qué nos motivó a platicar o a investigar sobre VIVA? Primero, saber si México está preparado para tener dos bolsas de valores. Ha sido una discusión bastante interesante en el área financiera que nos implica saber hacia dónde van los mercados financieros. Y en ese sentido, no solamente si estamos preparados, sino además si una segunda bolsa iba a contribuir a aumentar el volumen o solamente iba a fragmentar la bolsa mexicana de valores. El objetivo era ampliar y expandir el mercado y nosotros intentábamos predecir un poco qué iba a pasar a partir del lanzamiento de VIVA. Quiero hacer una aclaración. Este documento lo escribimos por ahí de febrero o marzo de este año, con miras ya de presentarlo en algún evento de talla como el que nos ocupa el día de hoy. Pero que además no había documentación, no había información y nosotros éramos de los primeros en tratar de producir ciertos acercamientos para predecir un poco qué iba a suceder con el lanzamiento de VIVA. Los resultados de esta bolsa de valores iban a ser positivos o negativos. Había un poco de incertidumbre, de desconfianza, incluso de incredulidad para saber si VIVA al final iba a ser una realidad. En ese sentido, pues, buscábamos analizar distintas posturas, unas a favor, obviamente, otras en contra, para generar elementos de discusión útiles, tanto para docentes, estudiantes, pero sobre todo para todos aquellos que estamos involucrados en el área financiera, en el área de los negocios. Nuestro objetivo, entonces, para esta ponencia es generar elementos que permitan anticipar los retos y oportunidades de una nueva bolsa de valores en México. Voy a cederle la palabra a Adriana, él les va a explicar un poquito de esto y regresamos a la parte de las conclusiones. Buenos días, como lo había explicado anteriormente, profesor, nuestra investigación fue, más que nada, investigar acerca de los problemas que se enfrentaban aquí en México actualmente, y en base a toda la tecnología y toda la globalización en la que se entiende que el país está inmiscuido. Nuestra investigación, más que nada, fue descriptiva y documental. Nosotros analizamos ciertos documentos que ya estaban un poco escritos porque realmente no teníamos mucha información acerca del tema, para con esto nosotros poder describir temas y subtemas del mismo, en este caso de VIVA. Bueno, vamos a repetirnos un poco a los antecedentes. En México nosotros tenemos lo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Esta bolsa tiene más de 123 años aquí en el mercado de México. Es muy importante para los mercados bursátiles y pues esta bolsa se fundó en 1975, cuando se fusionaron las Bolsas de Monterrey, la Bolsa de Guadalajara y la Bolsa de Valores de México. Pero bueno, esta bolsa tiene un índice, el IPC. En la actualidad, este índice es un tanto excluyente. ¿Por qué? Es un tanto excluyente porque deja buenas ciertas empresas, sectores y nuevos productos financieros del mercado. Puesto que la Bolsa Mexicana de Valores solamente incluye 35 emisoras, su mercado es muy amplio, pero como solamente son empresas muy grandes, pues solamente los limita a un determinado número de información, o no estamos seguros de que nos transmita información o nos da un índice más acercado de lo que es la realidad. Y bueno, puesto que nosotros partimos del mercado de capitales, pues algunas veces nosotros no tenemos, o los mercados no tienen la información relevante para poder hacer sus operaciones. ¿Esto qué quiere decir? La Bolsa Mexicana de Valores, como se los expliqué anteriormente, nos emite un índice, pero este índice como solo está enfocado a 35 emisoras, pues no nos da un panorama muy amplio. Entonces, lo que el IVA quiso hacer era integrar una mayor cantidad de empresas que fueran grandes, medianas y pequeñas, para darnos un nuevo índice de lo que se podría plasmar en el mercado. En base a esto, y como se los había comentado anteriormente, pues lo que la Bolsa nos da un índice que es un poco excluyente, surge lo que es la simetría de la información. Bueno, ¿y qué es la simetría de la información? La simetría de la información es el hecho de que diferentes personas sepan cosas diferentes, y esto afecta mucho al mercado bursátil. ¿Por qué? Pues lo que viene por la simetría de la información, algunas personas van a conocer más de lo que está pasando en el mercado en México, y otras personas no. Esto va a afectar mucho a la toma de decisiones de los inversionistas, y pues van a estar un poco confundidos hacia qué parte irse. En este caso, ya sea la Bolsa Mexicana de Valores o esta nueva bolsa que es PIO. Bueno, aquí la simetría de la información nos dice que el mecanismo de precios falla al determinar la asignación adecuada del capital, puesto que el mercado y los inversionistas lo único que buscan es un... Bueno, a lo que le da mayor importancia es un colateral adecuado, el riesgo y la reputación. A ellos no les interesa tanto la tasa de interés, sino que su inversión valga la pena. ¿Hacia qué mercado, hacia qué índice se van a... ¿Con qué índice se van a regir? Bueno, ahora lo que es VIVA. En agosto del 2017, la Bolsa Institucional de Valores obtuvo el permiso de tres entidades, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este fue un proceso muy largo, puesto que llevaban casi siete años tratando de crear este nuevo índice. Hasta 2017 es cuando les conceden el permiso y como les dijo anteriormente el profesor, había una fecha tentativa que era el 23 de julio para que salieran... ...empezar a funcionar, pero fue hasta el 25 de julio en que realmente empezó su función. Realmente no tenemos todavía la información completa de lo que este nuevo indicador nos puede llegar a mostrar. Bueno, como todo, en un principio, pues, cuando surgió la idea de crear un nuevo indicador en México, una nueva bolsa, pues, hubo argumentos en contra y argumentos a favor. Uno de los argumentos en contra lo da Alejandro Finker, perdón, en 2017, y él nos decía que, puesto que si viva, iba a ser lo mismo que la Bolsa Mexicana de Valores, pues, las casas de bolsa iban a ser las que se iban a ver un poco más afectadas en esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, pues, lo que las bolsas tenían que buscar, eh, hacia qué, con qué indicador, este, regirse más, porque, perdón, porque tienen que darle información adecuada a su cliente y, pues, iban a estar como la otra parte, me voy con la bolsa, me voy con viva. Entonces, él iba a hacer una, las bolsas tienen que hacer un mayor análisis de lo que va a pasar y tienen que estar incluidas en la información de las dos, porque, para así, para así poder tomar mejores decisiones y, pues, igual, crea que es un ambiente más certero a sus clientes. Pero, de la misma forma, tuvieron muchos argumentos a favor. Según la consultoría Gala, mientras que en Estados Unidos el 52% de la población tiene acceso a la bolsa en México, solamente el punto 20% puede acceder a esto. Eh, estábamos leyendo anteriormente que en México hay 54 millones de personas en la economía activa, pero de estas personas, solamente 500 mil tienen acceso a la bolsa. O sea, es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Mientras que en Estados Unidos, casi el 50, bueno, de un total de toda la población económicamente activa en Estados Unidos, el 50% de estas personas sí tienen acceso a cierta información y a la bolsa. Eh, lo que quiere también hacer Viva es crear y fomentar la cultura de la inversión. También en esto se basa, puesto que quiere incluir mayores mercados, eh, ampliar, eh, eh, que las empresas amplíen, se amplíen en el mercado de México, que puedan participar también en lo que es el mercado bursátil. Eh, Viva, eh, va a crear tecnología NASA. Eh, esta tecnología es utilizada en más de 60 bolsas del mundo. Es la segunda bolsa de Estados Unidos más grande. Entonces, cuenta con una tecnología impresionante. Es muy grande. Y junto con la innovación tecnológica que tenga el país, que tiene el país, pues, se quiere crear un muy buen trabajo y que este indicador sea realmente muy bueno y que pueda competir a nivel mundial. Porque lo que México también quiere es incursionar en este sector, que no solamente se vea aquí en México, sino que los inversionistas también se vean atraídos por México y que también está ofreciendo nuevas y novedosas y tecnológicas cosas. Y en este caso, pues, es un nuevo indicador. Eh, algunos beneficios del indicador, eh, que nosotros anteriormente planteábamos, era que, eh, este indicador nos iba a dar mayor liquidez y visibilidad a empresas, de capitalización media y baja. Eh, pues, lo que viva, eh, no solamente va a ser un número fijo de emisores, sino que viva, poco a poco, se van a ir integrando, este, nuevas y nuevas empresas. Como se los había comentado anteriormente, van a ser empresas grandes, medianas o pequeñas. Eh, va a tener la inclusión de sectores relevantes de la economía mexicana, tales como las fibras. Puesto que la Bolsa Mexicana de Valores únicamente trabaja con acciones. Viva, lo que quiere hacer es una mayor inclusión, trabajar con acciones, y en este caso, con fibras. Eh, también va a haber una resolución de conflictos potenciales a través del gobierno corporativo, y la, la globalización. Bueno, pero, sin embargo, como se los comentaba anteriormente, puesto que, viva, como ya lo dijimos, empezó a trabajar, pues, la Bolsa, para tener un, un conflicto, hacia qué indicador regirse. Entonces, pues, tiene que estar mayor informada, eh, tiene que checar más lo que está haciendo la bolsa y lo que está haciendo viva, para poder tomar una mejor decisión. Aquí, les vamos a mostrar algunas características y diferencias en lo que es el IPC, que maneja la Bolsa Mexicana de Valores, y lo que es viva. Eh, el IPC, ¿quién lo calcula? Viva, lo calcula, este, Stan and Burs, Tom Jones. Eh, viva, eh, lo calcula FTSC, Russell. Eh, su sigla, eh, SanPi, MVP, o IPC, como lo conocemos. Y de viva, pues, viva. Eh, ¿cómo se integra la muestra? La Bolsa Mexicana de Valores, como se los comenté, se integra por solamente 35 emisoras. 22, que son de alta bursatilidad, 11, que son de mediana bursatilidad, y 12, que son de baja bursatilidad. Si nos damos cuenta, pues, solamente integra a muchas, a pequeñas, perdón, a pocas empresas, que son muy grandes. Y, pues, nos da un panorama en cuanto a solamente esas empresas, porque están realizando. Viva, integra a 52 emisoras. Eh, son 23, de alta bursatilidad, 18 de mediana, y 11 de baja bursatilidad. Como yo se los había comentado anteriormente, Viva lo que quiere hacer es tener una mayor inclusión con las empresas de mediana y de baja potencia. ¿Por qué? Porque nos quiere dar un mayor, eh, un mejor índice y un índice real, con el que todos podamos, eh, vernos, eh, indiscuidos, o las empresas puedan participar. Que ya no solamente se remita a un solo grupo, sino que poco a poco se vayan integrando y, pues, México vaya creciendo en este sector. Eh, ¿qué instrumentos se utilizan? La base mexicana de valores, como se los había comentado, solamente utiliza acciones y lo que Viva hace es acciones, bueno, incluye acciones y fibras. Actualmente, Viva tiene 5 de las, eh, 12 fibras más importantes del país. Y, bueno, la bolsa mexicana de valores solamente está limitado a este grupo, a este pequeño grupo de empresas, que son 35 emisoras. Y, pues, la muestra siempre, siempre va a ser la misma. O sea, nunca va a haber un cambio, a lo mejor, pues, sí, como lo vemos, ¿no? El IPC va a subir, va a bajar, pero siempre se va a remitir a lo mismo. Y, pues, Viva no. Eh, el indicador, eh, en un principio comenzó con 57 emisoras, ahorita, pues, tiene 52. Pero lo que quiere es seguir creciendo, que las empresas aumenten y aumenten, llegar casi hasta 150 para que nos dé un índice más real. Y, bueno, me voy a pasar el tránsito. ¿Puedo poner el tránsito? ¿Se dan cuenta? Viva trató de salir como una bolsa de valores adicional a la bolsa mexicana. Sin embargo, no lo ha logrado, solamente se ha quedado como un índice bursal que tiene distintas características y aquí lo peligroso es que nosotros como financieros, como analistas de la información del mercado, lo dejemos a un lado y no lo sigamos. Esto, lo que ya Adriana decía de la silenidad de la información que ya Stiglitz habla muy bien como premio Nobel de economía, va a generar costos adicionales para las empresas. Les pongo un ejemplo. El IPC va a seguir dándonos una muestra de un mercado representativo que por lo regular son empresas muy grandes y que nunca salen del mercado. en cambio, Viva va a obtener una muestra mucho más representativa, mucho más abierta del mercado grande y del mercado pequeño y se va a estar rebalanceando cada seis meses, es decir, cada seis meses va a incorporar o va a eliminar ciertas empresas que ya no sean representativas dentro del mercado. Tomar las decisiones ahora nos va a costar mucho más trabajo porque vamos a tener que tener un análisis ya sea técnico o fundamental del IPC y un análisis técnico o fundamental de Viva. Pero además eso va a generar costos. Ahora vamos a tener que estar suscritos a dos emisoras de información para poder tener esa información y evitar lo que ya Stiglitz decía la cimetría de la información. Si tú quieres asesorar a un cliente sobre una inversión ahora ¿qué información vamos a tomar? Ese es el gran problema que estamos viendo. Ahora Viva no ha logrado consolidarse como bolsa. Lo que está haciendo es toma las emisoras que están en la bolsa mexicana de valores y referencia la información y la replica en Viva como un índice. Y entonces algo que predecíamos ya desde febrero o marzo era eso que esta decisión que toman el sistema financiero mexicano pues no está contribuyendo a aumentar el número de empresas condizantes está haciendo que la información se duplique y que ahora se utilicen metodologías distintas que va a generar incluso cierta confusión dentro del mercado. El rezago de productos financieros en México pues es impresionante apenas estamos incorporando fibras al indicador cuando en Estados Unidos por ejemplo ya tienen no solamente acciones tienen fibras tienen SPS bueno tienen muchísimas otras cosas que hacen mucho más accesible al mercado financiero a cualquier tipo de inversionista para que nos demos una idea en México cotiza más o menos 150 empresas más o menos en cambio en Estados Unidos cotiza más de 500 empresas hasta donde el sistema financiero mexicano está permitiendo aumentar y expandir el mercado financiero y sobre todo la inclusión de la que mucho se ha hablado en otros momentos el gran reto ahora es hacer crecer el número de empresas Viva promete que para el 2022 va a tener más de 500 empresas pymes incorporadas en su bolsa y entonces ahí vendrá otra incertidumbre que nos tocará investigar y tratar de predecir y adelantar esas características que tan bueno va a ser invertir en pymes que en México tenemos la evidencia de que a veces no sobreviven más de los 50 un elemento fundamental donde entramos los contadores ahí es que Viva lo que va a solicitar para que puedas cotizar en su bolsa es que tengas un gobierno corporativo sólido y entonces ahí hay un área de oportunidad en el que podemos utilizar los contadores y por último lo que hemos venido diciendo en nuestra línea de investigación que es finanzas cultura y empresa es es necesario fomentar la cultura de la inversión no solamente ya la cultura del ahorro sino ahora la cultura de la inversión porque eso nos va a llevar un poco a la formalidad y el uso de los sistemas adecuados financieros ahí están nuestras fuentes consultadas el documento está a su disposición nuestros datos de contacto con muchísimo gusto y bueno quedamos pendientes de cualquier comentario o duda que surja en estos momentos gracias a los dos del ángel y a los dos por su varias informaciones y pues me voy a permitir entregarles la constancia correspondiente por la universidad de Guadalajara el centro universitario de ciencias económico-administrativas que se otorga la presente constancia al maestro Miguel Ángel González Romero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el tema Viva el nuevo indicador a seguir en México y lo despedimos con un fuerte aplauso ¡Gracias por ver el video!